yo pensaba que era esta la que traía el aire pero parecer este trailer esta finita y Esto no pasa Wow, ¿te vio todo el agua que estaba agotando eso? ¿Te vieron el agua que estaba agotando? ¿Eh? Increíble Ahí se estaba agregando el tanque Ah, caracas Está cierto ahí Ya se acabó el liqueo Oiga, yo venía hablando ahí con los muchachones Y de repente bajé una loma Y me empezó ese liqueo de repente Me empezó ese liqueo de repente Y me quedé sin aire bajando ¿Puede creer? Está bien Me quedé sin aire bajando Entonces Mañana tengo trabajo ya Quiero montarle ese 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 chamber, digamos En ese chamber Ahí está Entonces Tengo que meter la tornilleta Pero yo tengo un tornillo ahí Espérame un segundito Entonces 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 Voy a tener que Creo que también se dice Creo que está segurado Frego, me estoy viendo separado Pero, ¿pa' estar segurado? No quiero que Prefiero soltarlo, mi amor Vengo ahora Iba a buscar Iba a buscar un tornillo Pero Dije Antes de salirme de aquí abajo Déjame intentar A ver si este tornillo está flojo Y miren Está flojo Y vamos a sacarle este de aquí Para que vean el proceso Como Yo no necesito sacar el tornillo Pero Porque yo tengo guardado Debajo de la cama El tornillo de chamber Pero Para que ustedes vean Como es el proceso A ver Entonces es mejor que Yo lo suelte aquí Esto es un detallito importante De Amar Que saliste fue Pero estos son detallitos importantes De De la camionada Detallitos muy importantes En la camionada Ya con eso llego a California No me voy a ir a California Pero Pero Digamos que Esa es una emergencia De la emergencia Cámara Miren Miren Este tornillo Ya van a meter este tornillo aquí Ya se No están viendo Ya van a meter este tornillo aquí Ve Lo vamos a sortar Creo que para acá No me equivoco Claro Este Está Eso Lo llevan con la mano Como está sucio De sal De cosas Como está sucio Hay que llevarlo con la llave Ya Ya no se vaya el iqueo No se vaya que van a ver ahora que va a empezar a liberar allá entonces ahora un segundito lo voy a poner aquí otra vez para que yo pueda hacerle esfuerzo Artornilleta lo voy a poner aquí que esté suelto se me va con el freno bien lo que estoy desajustando aquí va perfecto ha suelto ya arriba y ha suelto abajo ok ahí estamos corriendo ya miren ya clausaré aquí le quite la de arriba y no sé si pueden ver el espacio entre miren esto ven el espacio el espacio tengo el espacio arriba y tengo el espacio abajo no sé si lo pueden notar incluso si le meto la llave por ejemplo pueden ver que está flojo miren ya no está apretado ya no está apretado el freno vamos a ver vámonos para la casa gracias por su atención entendieron yo pensaba que era esta la gorda pero en este trailer la finita entonces mañana voy a un sitio compro esto saco corto de la misma distancia de allá entendiste allá le quito todo allá corto de la misma distancia y monto todo para atrás como si nada hubiese pasado ok déjeme poner el ABS aquí y seguimos nuestros caminos que indica esto que además tengo tres frenos aquí atrás hay que tener precaución pero no estoy quedado no estoy no estoy botado en la calle eso es lo importante de esto eso que no estoy botado en la calle nos vemos gracias familia un abrazo eh los quiero mucho